Amor, amor Amor, amor Decida a todos que ha sido el ruiseño Herido, muerto de amor Herido, muerto de amor Bisturí de cuatro filos Bisturí de cuatro filos Garganta rota y olvido Cógeme la mano, amor Que vengo muy mal herido Que vengo muy mal herido Herido, de amor huido Herido, muerto de amor Herido, muerto de amor Que vengo muy mal herido Que vengo muy mal herido Herido, de amor huido Herido, muerto de amor Herido, muerto de amor Muerto de amor Aplausos Aplausos Gracias Aplausos Aplausos Aplausos